Vamos a empezar entonces este nuevo bloque nuevamente hablando entonces con Paula Fiorito. Vamos a hablar hoy de un tema muy, muy interesante. Paula es cofundadora de Crecer, este centro que apunta a lo que es la crianza respetuosa, la crianza positiva. Y la empatía entonces, como decía Pau, es una de las cualidades de esto que apuntamos que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y si tuviéramos, Pau, entonces que hablar de empatía, ¿qué diríamos? ¿Qué es la empatía? Bueno, la empatía lo que se suele decir es esto de poder ponerse en los zapatos del otro. Hay que agregarle, para hacerlo como simple, hay que agregarle sabiendo que no soy el otro. Esto es algo que siempre dice Vane, es poder sentir, pensar lo que le está sintiendo y pensando el otro sabiendo que yo no soy eso, que no me está pasando eso a mí. ¿Por qué? Podemos decir que la empatía tiene como tres componentes. Hay un componente emocional de la empatía que tiene que ver con entender la emoción del otro. Por eso es tan importante la inteligencia emocional, yo no puedo comprender la emoción del otro si no comprendo las mías, si no las sé etiquetar, si no las sé reconocer. Así que por eso es tan importante las otras dimensiones que tiene la inteligencia emocional. Pero sería comprendo cómo se siente el otro. Entiendo lo que está sintiendo, sufrimiento, alegría, preocupación. Otra dimensión más que tiene otro componente de la empatía es la parte cognitiva. Es yo comprendo cómo se siente el otro por la situación que está viviendo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo me pongo nerviosa, me angustio, porque no me sale todo de la tecnología. Entonces Vane comprende mi angustia, por ejemplo, pero comprende que es porque no me sale lo de la tecnología y me lo manifiesta, me dice, Paula, entiendo que estás angustiada porque no te sale lo de la tecnología. Yo, esta es la tercera parte, yo en tu lugar me sentiría igual. Pero pone este cambio de perspectiva. Yo me sentiría igual que vos y le puede agregar cosas, pero yo creo que, como hizo Vane, que a usted sale esto de la tecnología, es decir, le va agregando condimentos, pero puede ponerse en mi lugar, reconocer la emoción, sostenerla, saber por qué, después agregar qué le pasaría a ella y qué haría, ¿no? En mi lugar. Esos son los componentes de la empatía. Algo muy importante es que se van desarrollando de a poquito. Es decir, a un niño alrededor de los dos años empiezan a mostrar empatía, pero en cuanto a la emoción pueden entender cómo se siente otro niño, cómo se siente la mamá, si está enojada, si está preocupada, si está ansiosa, pero todavía no tiene la capacidad cognitiva para entender por qué. Entonces a veces dicen, está enojada, ¿por qué está enojada? ¿Cómo qué? ¿Por qué está enojada? No entienden por qué. Reconocen la emoción, sienten la emoción del otro, pero no saben por qué. Porque necesitan apoyarse de algo, que es la teoría de la mente, que se desarrolla cerca de los cuatro años. No van a poder comprender por qué se da esa emoción en el otro. Sí. No van a... Y eso es muy interesante lo que está planteando Pau, ¿no? Me quedé pensando porque tuve una experiencia, ahora que la semana pasada estuve de viaje con mi hija, de una experiencia muy importante, muy significativa. Estábamos como en una rampa caminando con mi hija y había un agujero muy grande. Y había una familia, un agujero en la madera, ¿no? Y yo ya lo había visto cuando había ido por ese lugar. Ahora es el momento en que estaba volviendo por esa rampa. Y había una niña, una niña que yo creo que tendría cinco años, que se quedó al lado de ese agujero y sin decir nada, mostró esta sensación de preocupación, ¿no? Digamos, me mostró, se ve que le da vergüenza, pero me mostró con la mano el agujero. Y digo, esto tiene que ver también con empatía, ¿no? Y que cómo se desarrolla, como dice Pau, desde edades tan chiquititas. Y lo primero que pensé fue, claro, seguramente esta niña tiene una madre empática, porque, como decimos, si bien esto es una capacidad que se entrena, también es una capacidad que se adquiere en los primeros años de vida. Y entonces, cuando alguien tiene un modelo parental o el modelo de alguien significativo, que es cuidadoso con el otro, que se puede poner en el lugar del otro, probablemente ese niño, ¿sí?, se convierta en un niño empático, en un adolescente empático y un adulto empático. Por eso viene un poco también esto de promover cierta crianza respetuosa. Tiene que ver con eso. Nosotros poder trabajar nuestra propia empatía para que, a su vez, esto sea un, como decimos, un asset o un beneficio que este niño va a tener respecto a esta capacidad de empatía. Entonces, cuanto más repertorio empático de emociones puedo tener yo como adulto, puedo enseñar esas emociones, etiquetar, acompañar en ese niño, para que el día de mañana ese niño, al tener más repertorio emocional, va a tener una mayor capacidad empática. Porque, como dijo Pau, la empatía es ponerse en el lugar del otro, sentir lo que siente el otro, como si, y esto es importantísimo, como si yo fuera el otro, reconociendo que no soy el otro, porque si no me quedo muy pegado, y si me quedo pegado, no sirvo. Y esto también viene a cuenta de cuidar al que cuida, de todo lo que tiene que ver con el burnout. Y como también hay mucho burnout en las madres. ¿Por qué? Porque hay un lugar de asimilación con el niño que hace que la maternidad termine siendo demasiado pesada. Entonces, como madre, puedo tener esta sensibilidad tan importante, que es la sensibilidad de poder ponerme en el lugar de ese niño, de poder percibir qué necesita, qué siente, pero tengo que tener cuidado de no asimilarme a ese niño. Porque el problema de asimilarme es no solo que dejo de ser el adulto que cuida, sino que lloro con el niño, sino que aparte el riesgo, es que termine poniéndole a ese niño emociones que creo que son empáticas y en realidad no representan al niño, sino me representan a mí. ¿No te parece, Pau? Exacto, sí. Por ejemplo, me estaba pensando, Rufán, esto que contabas de tu experiencia, porque como decís vos, la empatía se desarrolla con la experiencia. La primera experiencia, esta experiencia con los papás. La primera experiencia es la experiencia de apego. Como decís vos, Vane, ¿qué pasa? El sufrimiento del otro despierta nuestro sufrimiento. Nosotros podemos comprender el sufrimiento del otro desde nuestro propio sufrimiento. Es decir, podemos entender el sufrimiento, pero siempre desde nuestro. Y por eso se despiertan aspectos de nuestra historia que nos llevan a un sufrimiento a veces mayor e imposibilitante de ayudar al otro. Entonces, por ejemplo, yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces los chicos son más grandes, no? Vienen y nos cuentan algo que les pasó en el colegio. Entonces están enojados, están tristes. Y a mí me ha pasado, ¿no? Con mis hijos que digo, ay, yo también me enojo, ¿no? ¿Cómo pudo pasar eso? Qué barbaridad, ¿no? Porque me despertó. Empaticé con el enojo, pero ahí perdí la empatía porque despertó el mío desde mi lugar, pero me llevó para atrás y ya no puedo volver. Me quedo yo enojada por lo que le pasó a mi hijo, por lo que me pasó a mí en el pasado, porque no puedo controlar el presente. Y ahí es donde ya dejo de poder empatizar. Es decir, cuando la tomo como propia, cuando estoy sintiendo ese enojo. Ahora, claro, puedo comprender el enojo. Vos pudiste comprender, empatizaste con la preocupación de la nena, entonces pudiste prestar atención a lo que yo te estaba señalando, ¿no? Porque también esto que decimos, la relación entre empatía y mindfulness. Podríamos decir, bueno, es que uno para empatizar necesita estar presente. Vos tuviste que mirar a esa niña, mirar su rostro, mirar su mano, todo su lenguaje corporal, porque como decís vos, no habló, ¿no? No pudo hablar o le dio vergüenza, entonces empatizaste con su preocupación, con su vergüenza de hablar. Entendiste que te quería decir algo, pero no podía. Es decir, también porque hay un flujo de emociones. Había más de una emoción ahí, tuviste que verlas todas, interpretar toda la situación desde su punto de vista, que quizás el agujero para ella era gigante, porque era una niña. O sea, vos lo podías saltar, pero por ahí ella no. Entonces, ella tuvo que empatizar con vos, que te iba a sacar, eso se llama preocupación empática, te iba a sacar por el agujero. Entonces, claro, se pone en juego, cuando lo vemos así y no, es una red de conexiones entre dos personas, no solamente conexiones con uno mismo neuronales, sino interconexiones neuronales. ¿Y qué pasa? Requiere de presencia. Y ahí es donde entra el mindfulness, porque el mindfulness es la mejor manera de entrenar nuestra presencia. Vale, de esto es experta. Pero el primer paso para poder empatizar, tengo que poder conectar, tengo que mirar al otro, sostener la emoción, el tiempo con el otro. Ahí vale. Sí, no, y ahí agrego, ahí agrego, antes de hablar de mindfulness, y ahora nos metemos en el mindfulness, pero ahí agrego también que como seres sociales venimos filogenéticamente capacitados con ciertas posibilidades, que pueden desarrollarse o no en función de la experiencia. Por eso yo creo que en realidad todos nacemos con esta empatía de preocupación por el otro, porque somos seres sociales y nacemos seteados para relacionarnos con un montón de capacidades que ayudan a esta relación con el otro. El tema es que se van a desarrollar o no, como decía bien Paula, en función de las experiencias que tengamos con estas primeras figuras vinculares. Que cuando no se desarrollan, no de maldad, sino por quizá ausencia también de estas figuras que hacen lo que pueden con lo que tienen, ahí viene cuando tenemos esta capacidad de intención y de presencia, como decía Pau, la posibilidad de desarrollarlas y de conectarnos. Porque desde el mindfulness hablamos como, ¿qué es el mindfulness? Decimos, es la atención plena al momento presente, con aceptación y sin creernos los juicios. Popularmente se dice sin juzgar, es una traducción no muy agradable del inglés, porque en realidad no es sin juzgar, porque es inevitable juzgar, porque no podemos evitar pensar y cuando pensamos, pensamos todo tipo de cosas, juicios también. Entonces, eso no es evitable, ¿sí? Entonces, no es sin juzgar, sino no entrar a discutir o a creer, ¿no? Comenciendo a ver, no sé, el juicio sería, el color negro es feo, ¿sí? Bueno, me va a parecer ese juicio. El tema es, no entro a conversar, pero no puedo evitar juzgar. Entonces, la atención plena, el momento presente, con aceptación y sin creer en o quedarse enganchado con los juicios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A través de desarrollar esta filosofía de vida, que para muchos es tomado como una herramienta y también es válida, pero para quienes también vivimos el mindfulness como una forma de encarar la vida, la idea es poder tener, como dijo Pau, esta presencia. Y la presencia, lo que me da básicamente es conciencia e intencionalidad en lo que hago, es salir de este piloto automático en el que venimos seteados, muy ajeno a la empatía muchas veces, porque como dice Pau, para poder conectar con el otro, no puedo estar en el piloto automático del caballito, ¿no? No sé si ahí en México hay, acá ya muy poco, pero esos caballos que se le ponen como unas cosas de costado para que no miren al costado y sigan caminando. Entonces, no podemos vivir la vida así, o sí podemos, pero el costo es vivir en este piloto automático desconectado de la realidad, de lo que está ocurriendo y más conectado con este mundo de pensamientos de lo que pasó y de lo que va a pasar. Que no está mal cuando es algo intencionalmente gestionado, yo puedo recordar y está perfecto, yo puedo planificar y está perfecto, el problema es cuando esto ocurre sin intención, de manera invasiva, me vienen los pensamientos tristes de lo que pasó, me vienen los pensamientos ansiosos de lo que va a pasar y el Mindfulness lo que nos permite es tratar de trabajar para estar acá y para decir ¿qué está pasando ahora? Yo ahora estoy hablando con Pau y Pau habla conmigo ahora, pero no sé, llegaré tarde, a una reunión, eso no está ocurriendo, esto estoy acá y es constantemente el trabajo, no vamos ahora a desarrollar demasiado, pero básicamente el trabajo del Mindfulness es lo que apunta y es a la gestión de los pensamientos y al entrenamiento de la atención, la atención puesta en el momento en donde estoy y la atención puesta en darme cuenta cuando un pensamiento me quiere llevar fuera de este diálogo con Pau y yo tengo que trabajar con intención para ser consciente del pensamiento que tengo y volver acá, porque la presencia es lo que me va a poder generar esta capacidad de conectar con el otro, ¿no Pau? Sí, yo pensaba, yo te admiro con el Mindfulness, al principio el Mindfulness fue un fracaso para mí, para esta vez, me activé mucho porque la posibilidad de conectar con el otro al principio es la posibilidad de conectar con uno mismo y a veces uno no tiene la fortaleza para poder conectar con las emociones de uno mismo, entonces, es esto de la atención plena, esto que vienen los juicios y uno se engancha de los juicios o la preocupación por el futuro que viene cuando en este fluir de pensamientos, lo que nos pasa a veces con nuestros hijos es que están llorando y nosotros nos conectamos con su sufrimiento por nuestro propio sufrimiento, como decíamos antes, eso nos impide estar presentes o estamos pensando qué podemos hacer y ahí también no podemos estar presentes, es decir, nos cuentan algo que les pasó, entonces estamos pensando yo ahora le voy a decir esto y después voy a hacer aquello, claro, y no estamos presentes con el sufrimiento, lo cual no quiere decir que eso no lo tengamos que hacer después, el tema de pensar, pero para poder conectar en un primer paso tengo que estar presente, sostener la emoción del otro, la nuestra en primer lugar y la del otro también, entonces es súper importante ejercitarlo desde que somos chicos, no necesariamente con Mindfulness hay muchas formas de estar presente, pero a mí me parece que el Mindfulness es la mejor y desde pequeños y como dice Vane, es como una filosofía de vida, esto de estar presentes, desde que va en pequeñas cosas, ¿no? yo por ejemplo estoy en paz pronunciada porque estuve de vacaciones. Merecidísimas. ¿Viste? Y decidí no, porque a veces uno dice, bueno, voy a estar de vacaciones pero voy a agarrar y voy a hacer, esto del trabajo es poquito, entonces lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer porque es poquito y lo meto acá. No, eso es no estar presente, las vacaciones duran muy poco tiempo, es el momento de estar en familia, entonces tengo que estar en las vacaciones, porque por más que sea poquito lo que estoy haciendo del trabajo, estoy trabajando, ya dejo de estar de vacaciones para poder estar presente, entonces tengo que quizás dejar el móvil en mi casa si uno dice, bueno, no lo voy a usar y si tengo la posibilidad de dejarlo, lo dejo o decir, bueno, chau redes, ¿no? Tipo, tenemos el móvil pero para como calculadora, como no sé, pero no voy a activarlo el wifi y entonces no me va a llegar ningún mail, ningún nada y cuando me venga una preocupación del trabajo, de última lo que puedo hacer es anotarla para no olvidármela cuando vuelvo, pero la anoto y la dejo ir, ¿no? Porque a veces uno dice, oh, justo me viene una idea, una cosa, me acordé que ahora no puede, entonces ahí también dejo de conectar, ¿no? Entonces, la anoto y sigo, mi vida, eso sería pequeñas cositas, a los chicos les podemos enseñar, cuando a veces les estamos enseñando cuando les decimos, bueno, mirá, ahora estás mirando la película, no estés con el móvil, ahora estamos cenando, no estés mirando la película, como cuando les decimos, enfócate en lo que estás haciendo ahora, sin saberlo, les estamos enseñando. Totalmente, pero esto que dice Pau es importante porque tiene que ver con la coherencia, porque yo puedo decir, enfócate, y mi hijo me ve que estoy haciendo un multitasking de cosas, y acuérdense que los chicos aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan, ¿no? Exacto. El modelo... Papá, dijiste que me ibas a trabajar. Claro, exacto. Y también es interesante poder afirmar en algún lugar que el mindfulness tiene una versión clásica, ¿sí? Pero que ser mindful, ¿sí? tiene que ver con estar presente. Y como dijo Pau, yo puedo estar mindful no necesariamente generando una situación del protocolo mindfulness. Yo puedo estar mindful acá tomando un té, sintiendo el olor. Puedo estar mindful cuando me pongo crema. Puedo estar más, es decir, en situación de atención plena. Eso es el mindfulness presente cuando mi hijo me habla. Puedo estar mindfulness o mindful cuando estoy triste. Puedo estar ansioso. Y esto que decís, Pau, es muy importante porque como todo que tiene que ver con las modas, estamos pasando una moda del Mac Mindfulness, así le decimos lo que hacemos mindfulness, que es como algo llame ya. Y no es así, ¿no? Y lo que pasa muchas veces es que se caen en situaciones, en lugares o en personas que muestran estas mágicas soluciones y no están acompañadas del conocimiento y del tiempo interno que cada uno necesita. Por eso, la experiencia de Pau está buenísimo que la comparte acá para saber que no hay soluciones mágicas y que todo requiere un proceso y que el entrar en uno no siempre es fácil y que por eso tiene que tener una capacidad de hacerlo con alguien que sepa, alguien que lo guíe, ¿sí? Para no tirarse a la pileta, como decimos, porque a veces hay que empezar mojándose los pies, empezando a confiar de a poquito que uno puede entrar y cuando es mucho sale, ¿sí? Eso sería lo que es el entrenamiento de mindfulness. Ahora, entonces recomendamos que el entrenamiento de mindfulness sea hecho con alguien que sepa y que esté entrenado. Pero por otro lado, también se puede ser mindful, como dijimos, en pequeñas cosas de la vida diaria, en el baño, cuando siento el agua que cae, en cuando me lavo los dientes, son ejercicios que podemos probar como adultos, porque ser mindful me va a implicar y me va a llevar a poder también tener presencia con un hijo, a poder decir, tengo 10 minutos, decir, bueno, esos 10 minutos, como dijo Pau también, dejo el celular, dejo todo, esos 10 minutos, miro a la persona, lo miro a los ojos, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Qué tal? Y si en algún momento veo que se está pasando el horario, ay, me reinteresa esto que me estás contando, pero ahora tengo que hacer un llamado, después vuelvo, y es mejor hacer eso que estar, mientras un hijo te habla, con el WhatsApp haciendo esto, porque en realidad uno cree que así sigue estando y no está, porque el cuerpo está, pero la cabeza y la atención están en otro lugar, ¿no Pau? exacto, no es esto de que decías vos hace un rato del multitask, es re importante que sepamos que no existe como si que yo pueda hacer dos cosas a la vez, lo que hacemos es alternar una y otra, una y otra, aunque sea muy rápidamente, con lo cual en algún momento le dejamos de prestar atención a la otra tarea, podemos hacer dos tareas a la vez, podemos hacer hasta tres tareas a la vez, yo puedo estar, no sé, comiéndome un caramelo, cocinando y escuchando a mi hijo, ahora no estoy presente en ninguna de las tres, a veces siento el gusto del caramelo, a veces escucho a mi hijo y a veces me fijo que no se me queme la comida, obviamente cuando tenemos poquito tiempo, a veces no nos queda otra que decir, bueno, justo llegué tarde del trabajo, estoy cocinando, ahora después los chicos se van a ir a dormir, la tengo que dar de comer, no me quedó otra, uno puede ser como mamá y a mí me pasa, que hablar mientras cocino, hablar mientras comemos, porque, pero ahí tengo que saber que estoy resignando algo, que estoy resignando quizás saborear a pleno la comida, escuchar a pleno a mis hijos o cocinar a pleno, ¿no? Tipo, algo estoy resignando, porque es importante que lo sepa, porque el día que tenga tiempo para poder hacer esas diferentes cosas, el día tiene 24 horas y lamentablemente tenemos poco tiempo, ¿no? para todo lo que queremos hacer, el día que tengo tiempo, entonces las voy a hacer, las voy a hacer a pleno, porque soy consciente que me estoy perdiendo algo, me estoy perdiendo algo del caramelo, me estoy perdiendo algo de mi hijo, me estoy perdiendo algo de como cocino, algo me estoy perdiendo, porque no tengo la capacidad humana de hacer las tres cosas igual, con la misma atención, algo le estoy prestando más o durante más tiempo atención, ojalá que sea el hijo o el caramelo. O tiene un precio muy alto, Pau, como vos decís bien, no podemos prestar atención a muchas cosas al mismo momento y el costo no es solamente que conectamos y desconectamos todo el tiempo, sino que el costo tiene un costo emocional y psíquico muy alto, porque lo que se llama burnout, ¿sí? Que era el surmenage de otra época, el burnout tiene que ver con eso, porque la cabeza tiene que hacer un enorme esfuerzo para conectar, desconectar, conectar, desconectar. Entonces, ese enorme esfuerzo implica un desgaste enormemente emocional que también puede concluir en bajas del sistema inmunitario, ¿no? En ansiedad, en no poder dormir. Entonces, el costo de hacer mucho no solo es perder el foco, sino que ir recuperando el foco todo el tiempo quema, quema nuestra capacidad emocional y eso sí es muy riesgoso. Esto que decías vos, Vane, de esto que hablabas del burnout, del surmenage de antes y que decías del mindfulness como moda, no sé si vos te acordás en nuestra época joven, somos jóvenes, pero de muy, muy joven, estaba de moda el movimiento slow, que era todo lento, que era una forma de estar presente, no lo ponían así, como todo lento, era como bueno, trabajo lento, era lento, estaba como mal, la gente que lo tomaba como moda era bueno, solo lo hago lento, en realidad la idea era hacerlo lento para poder prestar la atención y estar presente en lo que estoy haciendo, como tipo, no, como rápido, hice lo que estoy comiendo, como lento y disfrutando, la gente decía, bueno, no, solo lo hacía adentro y la mente en cualquier momento, y con esto además también es, bueno, voy a estar presente, estoy presente, estoy presente y a veces, claro, como no estando presentes, es como con la intención, pero sin saber bien qué es lo que tengo que hacer, entonces, por eso es tan importante entrenarse con alguien que sepa, como decir vos, Vané, entrenar a nuestros hijos sabiendo, porque a veces solo le damos la instrucción, estás consciente, estás presente de lo que estás haciendo y el chico nos mira como, ¿qué? y además no ve a nosotros que rara vez estamos presentes, entonces dice, ¿qué tengo que hacer, no? Como si fuera un superpoder, bueno, el movimiento es lo bueno, se tratará de que esté lento, nada más, y en realidad, me lleva cinco horas comer, y bueno, parece que cumplí, que bueno, cumplí con esta vida lenta. Sí, y el foco, el foco no estaba en la presencia, sino en hacerlo de una manera, y ahí está la diferencia. Claro, y ahí está... Y desde mi experiencia, estar presente es súper difícil, a mí me resultó muy difícil, con lo cual, es decir, la intención de estar presente, a veces solo podemos estar presente un poquito, presentes, presentes, digo, solo un poquito, y a medida que nos vamos entrenando, o va pasando el tiempo, y vamos descubriendo lo que sentimos nosotros, ¿no? que nos inunda y nos viene, podemos ir extendiendo el tiempo que estamos presentes, pero a veces es muy difícil, porque los papás dicen, bueno, voy a estar presente, ¿no? Y como una, toda la mejor intención, pero es súper difícil sostener la presencia, entonces que sepan, que si al principio pueden por poquito tiempo sostener la presencia, no importa, la presencia completa, digo, la presencia física, obvio que la tienen que sostener, pero la presencia en las emociones, sostener la emoción del otro. Y eso es importante, lo que decís Pau, porque en realidad, y esto creo que es lo más conmovedor o básico del tema del mindfulness, que vivimos muy en la cabeza, y la presencia no tiene que ver con pensar la presencia, la calma no se encuentra en pensar la calma, ¿sí? El bajar los pensamientos, claro, no está en pensar, no pensar, es un sinsentido, lo que de alguna manera se fomenta y lo que genera la presencia, es el cuerpo, porque la cabeza puede volar hacia adelante, hacia atrás, hablamos de este mono saltarín que está en nuestra mente, que nos lleva a todos lados, pero la presencia tiene que ver con el cuerpo, lo que nos da presencia es el cuerpo, son los sentidos, oler, tocar, mirar, sentir, todos los sentidos, todos, todos los, ahí se me cortó, ahí estoy, todos los sentidos, son los que nos dan presencia aquí, y ahora, por eso no se piensa, cuando quiero tener presencia con un hijo, no es, estate presente, es, te toco, te miro, ¿se entiende? Entonces, lo que dice Pau es fundamental, enseñar la presencia, tiene que ver con mostrar, cómo yo como adulto estoy presente, y es interesante, porque es un proceso, porque no nos enseñan en el colegio, lo que tiene que ver con el cuerpo, todo lo que está explicado del sistema educativo, tiene que ver con pensar, 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 y pensar es maravilloso, pero, además, de pensar, está el cuerpo, y uno no siente con la cabeza, uno siente con el cuerpo, y con la cabeza se retroalimenta, es un sistema, pero digo, lo importante es poder anclar en el cuerpo, eso es lo que nos da presencia, además de estar. en el tacto con el otro, cuando son chiquitos, el contacto, el tacto ayuda, zona regular, y estar presentes, el acariciar la presión que hacemos, sobre el cuerpo del pequeñito, del bebé, o cuando son un poquito más grandes, y este tema de que la presencia, no es solo tengo ganas de estar presente, aunque está bueno al principio, por algo se empieza, siempre se empieza con la intención, tengo re ganas de estar presente, y entonces me digo, quiero estar presente, quiero estar presente, pero saber que eso no es la presencia, es súper importante, pero eso es el inicio, de decir, bueno, voy a estar presente en la intención, y aunque esté repitiéndome, tengo que estar presente, tengo que estar aquí, tengo que estar ahora, y eso no es estar presente, aunque sea, es como si, y manifiesta las ganas, yo a veces digo, bueno, no pasa nada, se desarrolla, como dice Bani, hay que desarrollar todo, la empatía, la presencia, desde que son chiquitos, mejor, por eso lo estamos enseñando acá, porque, si yo le enseño a estar presente, ¿cómo? Sosteniendo la mirada, ¿cuántas veces jugamos ese juego, de a ver, sostengamos la mirada, no sin pestañear, solo sostener la mirada, y no podemos sostener la mirada, entonces, sostener la mirada, abrazar, y estar presente, también Pau, implica estar presente, en las propias emociones, y las emociones, que a lo mejor, no son tan lindas de sentir, y eso también se educa en eso, no en decir, bueno, está, ya va a pasar, no, no, la presencia implica, ah, estás triste, ayudarle a poner un nombre, ¿y dónde sentís la tristeza? Y yo como adulto, también registrar qué me pasa, con el dolor o la tristeza de este niño, y poder sostener también eso, entonces, no es ya va a pasar, ah, estás triste, ¿y dónde sentís la tristeza? ¿acá en el pecho? Bueno, a ver, llegamos aire ahí, y sostengo, y acompaño, porque probablemente, eso es un ciclo, como todas las emociones, que son olas, viene y se va, pero para eso, como dijo Pau, también hace un rato, hay que poder sostener, uno con uno mismo, la tristeza, la angustia, la ansiedad, para poder ser opción, y si no buscar, cómo ayudarse, pero, también enseñar eso, porque hoy, es eso, se cae un nene, que le decimos, no te pasó nada, pero, ¿qué pasa ahí? ¿me duele a mí? No quiero que llore, y por eso quiero que no se conecte, ¿cómo? Sí pasó, sí pasó, y te duele, claro, y poder regular, yo regularme, para no, si no, ah, te caíste, a ver, mostrame, bueno, vamos a buscar para curarlo, me imagino que debe doler, ¿duele mucho? ¿cuánto duele? Bueno, te abrazo, espero que te calmes, pero eso es presencia, presencia es, presencia en lo que, es angustiante, en lo que no es lindo, presencia también, en lo que es lindo, y todo esto, es un enorme proceso, que ayuda, y que colabora, con la empatía, que es un poco el tema, que queríamos desarrollar, hoy con Pau. Así que agradeciendo, a Pau, esta comunicación, vamos a despedirnos, hasta la próxima semana.